Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré cómo realizar el experimento de óptica geométrica de espejos angulares. Los materiales para llevar a cabo el experimento son Dos espejos de 10x10 unidos por una cinta tirro de esta manera Un láser como el que vemos a continuación Un objeto cualquiera, en este caso un anillo Con los materiales a la mano procedemos a realizar el experimento Unidos de esta manera los espejos posicionamos el objeto en el centro A medida que cambiamos el ángulo de los espejos cambia la cantidad de imágenes que se reflejan Podemos ver cómo van variando y de esta manera Y de esta manera con el apuntador láser vemos las imágenes reflejadas como da una ilusión óptica Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy No olviden suscribirse y darle like Hasta la próxima